Bueno, empezando porque yo siempre he tenido vocación de investigadora, pero no empecé directamente desde que terminé en el instituto, cuando pensé en dónde tendría que estudiar para ser investigador, en el momento en que yo llegué a la universidad, eso no estaba nada claro, cuáles eran los caminos, las vías que un chaval tenía que seguir para poder acabar trabajando en investigación biosanitaria o en investigación científica. Y eso me llevó a hacer un montón de otras cosas hasta que ya acabé en biología y me especialicé en biología molecular y bioquímica y de ahí empecé a trabajar en el Hospital de la Princesa en Madrid en el Servicio de Inmunología. Y entonces descubrí que realmente había encontrado lo que era mi pasión en la vida, que era la investigación. Durante muchos años estuve trabajando en mi doctorado, también en varios centros, o sea, trabajando en Madrid, pero también tuve experiencias en muchos centros de investigación en el mundo y de esa manera, bueno, muchos centros, otros tres laboratorios en Israel, en Italia y en Estados Unidos y eso me llevó a entender que la ciencia era universal y que había mucho que aprender de otros grupos donde se trabajaba de otra manera a nivel manual y a nivel de pensamiento. Y que eso es lo que a mí me llevó más adelante a decidir que me quería ir a trabajar a la Facultad de Harvard. Con esto quiero decir que yo no fui impulsada por la necesidad de conseguir trabajo, me fui al extranjero, pero sí que quiero, como se dice, partir una lanza o blandir una lanza. Echar una lanza. Sí, por la inversión en investigación. Es cierto que hay muchísimas personas, investigadores, que se encuentran actualmente trabajando fuera de su casa y ya no solo de su casa, sino de su país, que el país ha invertido en su educación, pero nosotros realmente estamos rentando en otros países porque aquí es donde se realiza una investigación real en ciencia, donde se creen los científicos, donde se les considera y donde se crean estos ambientes de excelencia científica donde uno quiere trabajar. Esa es la verdadera razón por la que yo estoy en Harvard y llevo aquí siete años. No porque quiera trabajar fuera de mi patria, sino porque aquí tengo unas posibilidades que no existen en España porque no hay inversión.